Alcaldes de municipios rurales de Nuevo León anunciaron que están en alerta ante el incremento en la llegada de migrantes provenientes de Estados Unidos quienes pudieran estar contagiados de COVID-19. De acuerdo con cifras oficiales, se estima que con el cese de actividades en el vecino país del norte regresen a la zona rural del estado unas 5.000 personas. El presidente municipal de Cerralbo, Baltasar Martínez, expresó que pusieron en marcha un programa de redes ciudadanas para que sean los mismos habitantes quienes identifiquen a personas con síntomas similares al COVID-19. En este mismo sentido, se pronunció el alcalde de Doctora Arroyo, Juan Antonio Martínez Rodríguez, quien anunció que instalarán filtros médicos en las entradas del municipio. El municipio de Montemorelos, Luis Fernando Garza Guerrero, señaló que están solicitando el apoyo de los residentes para que reporten a amigos o parientes que lleguen de la Unión Americana y muestren síntomas de enfermedad para darles la atención adecuada. El estado cuenta con 51 municipios, de los cuales 13 entran en la categoría de metropolitanos mientras hay 38 rurales.